Colindres, Colindres con la pelota, dos hombres en el marco, retrocede para Guzmán. Guzmán que cubre el balón, sigue David, no encuentra por dónde. Así que va hacia atrás, aquí chocó McDonnell, no hay pinto del árbitro. Le quedó el balón otra vez a David por el centro, dejando atrás, bueno. Buscaba dejar atrás la marcación de Johnny Woodley, le comete falta, tiro libre, está Prisicster. La infracción de Cometino sobre David Guzmán, intenta aligerar el partido al conjunto morado. Guzmán está cayendo en esta visita al Morena Sutton. Yo no me lo falta en esa de McDonnell. En esta sí. Sí, en esta sí, de Johnny Woodley, tiro libre para los morados. Gole a Keiko Zeni que tiene Marvin Angulo que levanta el servizo arriba, ahí con el cabezazo, ahí el corre, gole. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Zapriza! ¡Gol! ¡Gol! McDonald's de Heiner More, el hombre que cierra la jugada, con dos cabezazos en el área. El segundo de Heiner que envía el balón adentro y en 39 minutos, Liga Deportiva, la Juelense 1, Deportivo Zapriza también 1. Bueno, y a esta altura, ¿qué decía el partido? El partido decía que el Zapriza empezaba a encimar con la pelota, que empezaba a sacarle provecho a un medio campo de la Liga Deportiva, la Juelense, muy minado por el tema físico, por las lesiones que había obligado a las variantes también. Y el Zapriza maximiza el balón parado con Angulo en esta jugada a Pizarron, ¿no? A segundo palo, dos cabezazos, dicen que dos cabezazos se arranca en el área, es medio gol y aparece el empate para el Zapriza, a falta de cinco para el cierre. Una jugada que le está dando buenos dividendos al Deportivo Zapriza, por lo menos en concreciones, en esta muy valiosa porque es el empate del partido por uno de los equipos.